La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Marina Golé invita a los vecinos de la comunidad de Maipú a participar de la presentación de la soprano Ana Magiar en el marco del ciclo Maipú en Concierto. Bueno, llega una nueva fecha de lo que va a ser Maipú en Concierto 2016. Este Maipú Concierto preparado para ustedes, maipuenses, para que disfruten los diferentes géneros que tiene la música. Y este 7 de mayo tenemos la segunda fecha de lo que es el ciclo Maipú en Concierto. En esta ocasión vamos a tener la figura de Ana Magiar, una cantante, compositora, esmarclatense, soprano. Y nos trae algo nuevo, nos trae el clásico, es la música clásica, pero con crossover. Es una forma diferente de encarar la música clásica, es decir, una forma con arreglos, con más tecnología, con ciertos condimentos que hacen a que sea crossover. Así que nos invito a ver la segunda fecha, a presenciar algo diferente que tendremos en el Teatro de la Sociedad Italiana. El escenario ha requerido de una iluminación específica. Así que bueno, vamos a compartir lo que Ana Magiar nos propone, desde su arte, desde toda esta carga que ella tiene, ya sea en la forma, en la estructura de cómo llevar adelante un espectáculo. Así que los espero para compartir a esta artista, que este año en el Estrella Mar de Mar del Plata, tuvo también una importante presentación. Así que a descubrir, a descubrir otros géneros, a descubrir otra música, a descubrir estas propuestas, pero lo más importante es encontrarnos para compartir momentos a través del arte, para encontrarnos como maipuenses y compartir de la buena música, en un espacio adecuado para tal fin, por la acústica, por el hermeticismo que tiene, por lo que brinda esta sala centenaria de la Sociedad Italiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!